Muy buenas, soy Balen y estamos en Hearthstone para jugar la pelea de taberna semana número 18 y la verdad es que no sé cuál es porque... bueno, sí lo sé, pero no sé todavía exactamente las reglas Aleatorium, un encuentro en el cruce bajo una tormenta de maná, elige una clase y obtén cartas aleatorias el coste de las cartas es aleatorio en cada turno vale, pues tiene muy buena pinta, no sólo por el hecho de que el coste de las cartas es aleatorio en cada turno sino porque el mazo es también aleatorio, eso se agradece porque si no, debido al efecto del juego de la pelea de taberna la gente buscaría un mazo con todas las legendarias posibles y aunque fuera aleatorio, mínimo una de ellas por turno tendría un coste asequible para sacarla en cada turno y se volvería la verdad un modo donde el que tenga más legendaria gana así que el hecho de que sea carta aleatoria, pues me gusta, me gusta bastante de hecho y como no tengo ni idea, no he jugado ni nada, como veis tengo el sobre ahí todavía para sacarlo vamos a jugar, no sé, me apetece mago y a ver qué tal, ¿no? porque últimamente las peleas de taberna que estoy grabando pues las grabo ya cuando llevo varias victorias, ya sé cómo son, lo que es mejor, lo que es peor pero esta no tengo ni idea, así que vamos a ver qué tal es lo que sí he visto es que a la gente le está gustando muchísimo esta pelea de taberna le están diciendo que es demasiado divertida como para que dure apenas unos días a ver si encuentra un rival, parece que lo ha encontrado, pero se ha quedado algo pillado ahí está, oponente digno como siempre, vamos a ver druida ya no tenemos que ya no tenemos que mirar la mano en función del coste dado que eso va a ser totalmente irrelevante tenemos que mirarlo en función de la utilidad de la carta así que ninguna de estas tres cartas son útiles pues no tengo secreto, el rival no va a estar a 15 o menos de vida al principio así que vamos a quitárnosla necesitamos cartas que nos vengan bien, sea en el coste que sean por ejemplo, el Draco de Gelidar es una buena opción el Rociador de Olín también pues puede ser una buena opción el Piramántico, bueno como va a tener costado Torio, a lo mejor el Piramántico me va a pasar a costar 7 o cualquier burrada de esas esperemos que por lo menos pueda sacar el Draco que sería bastante bueno y bueno, mi oponente está decidiendo todavía así que no queda más remedio que esperar vale, ahí está vamos a ver bueno, pues coste 3, coste 2 el Piramántico no ha cambiado de coste y coste 2, lamentablemente no puedo sacar nada y como es cada turno a lo mejor no van a costar lo mismo ahora y no voy a poder sacar nada igualmente si tengo mala suerte, claro la luz me protege el voy a sacar eso, va a ser moneda a ver que más saca un Maestro Forzador de Olena por coste 1 que le va a dar ataque encima y bueno pues he tenido bastante suerte puedo sacar el Elementar de Agua y puedo sacar o saco directamente el Draco si, vamos a sacar el Draco bueno, no si, no sé no sé la verdad es tan aleatorio tan no poder pensar que vas a poder sacar el siguiente turno que la verdad eso influye en como vas a jugar ¿no? porque digo no voy a jugar el Draco ahora porque el siguiente turno voy a poder usar solamente el poder de héroe una vez así que me lo espero para sacar el siguiente turno y si el turno 4 hago el poder de héroe dos veces pero es que a lo mejor el siguiente turno no me cuesta 3 cristales de maná o menos me cuesta a lo mejor 5 y me jodo así que venga vamos a sacar Elementar y Piramántico o a lo mejor al revés ¿no? a lo mejor ahora me cuesta 0 y no sé muy aleatorio desde luego tiene buena pinta pero por ahora no sé cómo está el tema de los costes pero yo pensé que iba a toparme con coste 8 coste 3 coste 5 coste aleatorio pero por ahora no sé si es que tiene suerte repito de ataque a esta bueno, esta va a morir igualmente este enverro no le ha cambiado el coste vamos a hacer esto creo que lo más rentable y pasamos turno no me ha tocado ninguna carta de hechizo todavía lo cual me extraña bueno, sí me ha tocado el cono de frío que lo he cambiado no me acordaba anciano de la guerra coste 3 de dream madre mía estoy jodido muy jodido claro que sí el cangrejo hambriento no, tampoco estoy tan jodido realmente lo vamos a congelar para que no haga nada vamos a sacar este y sacamos el cangrejo de relleno sí, vamos a sacarlo y no atacamos con el de enmedio por supuesto nuestra intención ahora es de atacar con este madre mía qué suerte ha tenido el durita esperemos que no tenga suerte otra vez si no voy a estar muy por detrás vale ¿para qué hablo? ¿para qué hablo? caballero esqueleto madre mía cabeza de mimirón por coste 3 encima va a matar este ah bueno afortunadamente no tiene robots pero joder bueno no he tomado la mano que tengo ahora mismo tengo que hacer esto sí o sí vamos a quitarnos este del medio porque el resto no puedo matarlo vamos a sacar el draco realmente tengo que sacar draco sí o sí pero va a traer de esta forma y eso no me gusta porque puede volver el caballero esqueleto a la mano y va a ser muy doloroso le vamos a sacar el rociador de los lind por favor que no le toque nada más poderoso porque lleva dos turnos el durita que madre mía anciano de la guerra coste 4 no debería haber atacado primero con el caballero esqueleto porque a lo mejor quiere sacarlo de nuevo ah no va a la cabeza vale va a la cabeza con todo ventisca esto ya sí es interesante aún así puedo hacer dos veces el poder de héroe no tres no dos veces quiero hacerlo para sacar esto también darle aquí darle aquí no no es rentable creo que sí vamos a la ventisca sí vamos a la ventisca es bastante buena tiene que ser así va a tener que gastar el poder de héroe druida se va a comerse de daño el caso de aquí este va a morir si o si el siguiente turno ya que se lo devuelva la mano es otra cosa pero en el caso mato a este sí va a matarlo que no tenga nada de coste 4 o menos que sea bastante poderoso vale eso no es poderoso poder de héroe va a matar muy bien vale ahora estaría bastante bien ganar la justa tiene coste 6 no puede ser y este también tiene coste original ese ha sido muy bueno que hubiese tenido coste 5 o menos pero bueno vamos a ver si gana la justa que no le vuelva la mano por favor venga venga no vuelve la mano y esto es muy malo porque ahora voy a estar sin mesa supongo que me limpiará la aprendiza y él puede sacar el caballero esqueleto y el problema es a que coste lo va a sacar si va a costar 6 si va a costar parece que no cuestan más los elbirros nunca siempre es menos vale al menos el coste original no que coste original no pone 6 pero le ha costado 2 de maná madre mía 2 de maná caballero esqueleto y ahora poder de héroe al menos me ha dado una carta 2 hechizos no está mal descarga de carcha vale quizá debería haber gastado descarga de carcha en este de aquí el provocar y haber atacado aquí pero bueno por lo menos puedo hacer esto no lo voy a matar este turno lo voy a matar el siguiente aprovecho un poquito de que está congelado y por supuesto el hechizo puede ser muy útil en alguna que otra circunstancia especial ojalá tenga hechizos de los que bufean sus propios esbirros por ejemplo de que diga me lo va a matar pues le doy vida nutrir ahí no se va a activar lo bueno de que haya hecho nutrir y no haya comprobado si es un contra hechizo bueno lo ha comprobado pero piensa que no lo es es que a lo mejor a la hora de utilizar otro hechizo al pensarse que no es contra hechizo ni nada se coma el baiteo ¿no? del todo este hechizo y me sirva pero el problema es que ¿otro caballero esqueleto? no puede ser lleva dos ancianos de la guerra creo dos caballeros esqueletos joder vaya mano vaya carta le están tomando si pierde si pierda justo ya y otro anciano de la guerra también vamos a rendirnos vamos a otra partida porque esto está totalmente perdido madre mía las cartas que le habían tocado ahí las cartas que me habían tocado a mí que las mías tampoco eran tan malas pero comparada con las suyas era vamos el caos vamos a jugar hasta que saquemos el sobre si lo sacamos en esta partida pues en esta partida y si no en la siguiente etc vamos a jugar con sacerdote ahora me apetece nada a ver con sacerdote que nos toca a ver si tenemos un poco de suerte nos toca a nosotros legendaria que podamos sacar muy pronto contra mago si ahí va una legendaria volging pues me la voy a quedar por el hecho de que es legendaria realmente el efecto al principio bueno si al principio puede ser bastante útil también me voy a quedar la palabra de sombras muerte y el gigante de relojería también me la voy a quedar en teoría el coste también va a ir variando así que nada boxeador de la sombra es lo peor que tenemos el resto es muy buena mano podemos hacer moneda y sacar el gigante de relojería directamente y creo que lo que vamos a hacer porque es demasiado bueno como para no hacerlo es un 8-8 en el turno 2 realmente en el turno 1 es un mío en el turno 2 de partida y el mago no tiene absolutamente nada para combatir eso disparo francotirador palabra de sombras dolor pues muy buen draw ahora mismo a ver que juego ahora si juega cualquier epirre potente tengo a palabra de sombras muerte si no pues también puedo tener bolging por ejemplo aunque en este caso bolging no me sirve pero este si me sirve y bastante de hecho el caso es ahora juego el disparo francotirador o juego el boxeador de las sombras vamos a jugar secreto para que piense un poco que puede ser y sobre todo el hecho de que he protegido al gigante de relojería por si en este caso tenía bola de fuego o algo parecido vale puede matarlo no no puedes hacer eso si hace si está atacando de esa forma es que tiene bola de fuego es posible que tenga bola de fuego pero no lo mata este epirre es muy bueno pero no puedo sanarlo al mismo tiempo que que lo saco así que vamos a hacer esta jugada es posible que haya hecho el el inter dragón pues no no lo ha hecho así esta partida dura muy poco vamos a abrir sobre vamos a echar otra más pensé que había usado el el inter dragón para el siguiente turn no usar descarga de escarcha pero no se ve que se ha equivocado esperaba matar al golem pero no lo ha conseguido y cuando he visto que lo ha sanado pues se acabó vamos a ver si nos toca algo interesante absolutamente nada ni siquiera una dorada así que nada podemos proseguir una partida más o dos dependiendo de cómo son de largas me han entrado todavía ganas de ver el sacerdote en sí como como es porque realmente la partida ha durado nada desde que saqué el gigante de relojería prácticamente así que vamos a a otra partida más y creo que si gano esta también tengo diaria si yo galoción de oro pues abro tu sobre y y a ver qué tal si sale algo en medio del vídeo esta mano la forma de sombra puede ser muy buena si me la pongo desde muy temprano pero tiene un gran pero y es que los esbirros que va a jugar a él debido a este modo van a ser bastante fuertes y el hecho de hacer dos de daño no me va a servir de mucho así que nos lo vamos a quitar la palabra por el escudo la verdad también nos la vamos a quitar porque necesito esbirros si no tengo esbirros pues no sirve de nada la palabra por el escudo y esto es horrible ahora directamente pozo de luz y el campeón de luz un sanabot de Arturn no uno no sé si sacarlo realmente si vamos a sacarlo porque no campeón de la luz vaya esbirro que me da ahora mismo otro anciano de la guerra otro anciano de la guerra bueno esto está muy bien menos mal que tengo la palabra sobre la muerte porque ya es otro que me juega el anciano de la guerra me debe haber dolido esto realmente anciano del conocimiento dios mío porque hace porque hace el efecto varias veces esto es un bug hace el efecto una y otra vez pues nada no nos queda más remedio que sacar lo que tengamos y intentar aguantar a ver si no saca más el perro fuerte porque madre mía con lo de ruida al final me voy a tener que coger ruida a ver que toca ahora ahora el colmo sería ya una legendaria ataca pues sí legendaria y la confesora no me sirve porque va a morir no me sirve de nada no me queda más remedio que jugar esto él me está sacando anciano de la guerra anciano de conocimiento y malor y yo juego un pozo de luz bueno el caso es que en cualquier momento si él deja de tener suerte le podemos dar la vuelta a la partida a ver que viene ahora ataca lógicamente para tradear y debería atacar el pozo exactamente crecimiento salvaje a ver si la confesora me cuesta ahora tres o menos dos bien confío en la en la confesora confío en que saque una legendaria que me sea de mucha utilidad venga bueno pues no está nada 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 mal porque ahora si mata a la confesora Keltuzza la va a revivir y si mata a Keltuzza la confesora va a seguir en mesa pues si que ha sido una legendaria al final muy rentable va a optar lógicamente por matar a Keltuzza le vuelve a la baraja bueno esperemos que no salga en el resto de partida pero la confesora sigue ahí por favor no me la mates con lo que tengas en mano élite taurenchir bueno invoca un guerrero de ordenatorio gole en aéreo pilotado también madre mía espérate que todavía hay más todavía hay más susurro oscuro ala como te queda lo que ha hecho que hago ahora la confesora está sentenciada este turno si o si así que debería empezar a pensar en guía de la cabeza sacándole la legendaria obviamente porque tengo bastante daño vamos a sacar primero la legendaria creo yo vamos a sanar yo que sea esto mismo dame un carga bueno adiós no no puede ser bueno le voy a dar el poder de la horda vaya mierda de guerrero de la horda realmente que quiero usar convertir pero es que ¿por qué me has invocado esto? quería usar convertir en el gole aéreo pilotado vamos a usarlo si vamos a usarlo total creo que ya he perdido él ahora usaría convertir en mi confesora por ejemplo pero es que de todas maneras con lo que tengo en mesa he perdido en un turno me ha sacado todo esto mientras que yo en un turno he sacado esto y esto no usa si va a usar convertir es que ya de todas maneras bueno al menos le ha salido un epirro de coste 4 lamentable dentro de lo malo todavía puedo ganar es muy difícil pero todavía tengo daño valor no puede ser no creo que sea la misma que antes ni los mineros que me toca pues nada vamos a rendirnos ya realmente porque esta partida no lleva nada ya solo le queda sacar la confesora usar el poder de héroe etcétera y yo con estas criaturas no tengo nada que hacer pues bueno dos druidas de dos que me dan una paliza enorme aun así no quiero jugar con otra cosa que no sea sacerdote vamos a jugar con paladín si vamos a jugar con paladín quería jugar con sacerdote otra vez pero he visto el paladín y me ha dado la pica dos druidas que me dan una paliza otra druida será el 3-0 en mi contra será el 3-0 en mi contra o lograré ganar algún druida vamos a quitar la imposición de mano a pesar de que podamos robar tres cartas no sale rentable si podemos robar tres cartas por coste uno pero prefiero tener criaturas poderosas vamos a dejar el minibot que a pesar de que sea un esbirro de coste 2 es un buen esbirro el problema es que el resto chirría un poco el resto de mi de mi mano y a ver él a ver él lo que tiene cólera vamos a guardián de la alboleda y fuego lunar tiene para matarlo vale puede ser coherente dentro de lo que cabe realmente el pacificador 2 me lo tendría que haber guardado pero es que como no empieza a sacar cosas ya voy a estar por detrás desde el primer turno que tienes ahora cabrón guerrero vale bueno bueno tengo el control de la mesa por ahora mientras no tengo un hechizo demasiado peligroso puedo aguantar por lo peligroso puede ser una lluvia estrella y me mata 3 esbirros mientras no tenga nada de eso bueno han visto la derrota he ganado un druida si vamos a jugar otra partida más esto ha durado demasiado poco voy 2-2 en el vídeo así que esta va a ser la partida decisiva vamos a jugar ahora nosotros con druida para decidir ahí quien gana o quien pierde el momento decisivo la hora de la verdad y ahora me tengo contra un chamán bueno el manipulador no te lo voy a dejar puede ser muy bueno el naturalizar también creo yo el resto es una basura naturalizar puede estar muy bien si me saca alguna criatura que que digas tu mira pasa con el ser arturno 3 por ejemplo así que eso junto con el manipulador noto tengo un relativo buen combo en la mano la bestia la bestia coste 1 venga vamonos debería haberla incluso copiado no pasa nada madre mía pero que le pasa a el druida en este modo diablo de polvo vale no me preocupa lo puedo matar con el poder de héroe otro diablo de polvo bueno vale va a tener muchos cristales bloqueados ahora vamos a matarle a los dos y nueve daños a la cabeza si no me hubiera sacado los diablillos de polvo quiero decir se va en diablillo no diablo de polvo voy a sacar el manipulador en otro quiero copiarlo ya pero no no me deja que? claro no tiene maná para sacar nada pero porque atacas entonces al bicho no lo entiendo vamos a hacer esta jugada yo creo que se va a rendir que de pasar en este modo no tiene sentido pues nada victoria al final gano por 3-2 en esta pelea de taberna la verdad es que es muy muy divertida me ha encantado tanto para bien como para mal cuando me han dado palizas contra los druidas mejor dicho y nada esta ha sido la pelea de taberna semana número 18 como se llamaba quiero decirlo otra vez aleatorio espero que haya gustado y nada hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!